Bienvenidos a un video más Hoy estoy bien contento Porque vamos a hacer El unboxing y reseña de este pack Doble de Masters of the Universe Origins Es Battle Armor He-Man Junto con Battle Cat Los dos con daño de batalla No sin antes agradecerle a Maribel Por este detallazo Si no han visto el en vivo Donde abro esta caja que llegó de Nueva York Y que mandó justamente Maribel Les dejo acá arriba El link para que vayan La neta te rifaste muchas gracias Maribel Igualmente a todos los miembros del canal Especialmente a esos caballeros De plata Moonbird 1976 Y Jonathan Rojas Corea Si también quieres apoyar el canal Desde menos de un dólar al mes Lo puedes hacer junto al botón de suscribirse Viene otro que dice unirse Ahí puedes ver las diferentes Membresías que tiene Toy Mania para ti Ahora si acompáñenme a este unboxing Toy Mania Este Dual Pack es exclusivo de la tienda Target en Estados Unidos Es muy triste que si vives en Latinoamérica No puedas conseguir toda la colección de Origins Pero bueno existe la opción de mandarlo a pedir En este caso la neta se rifó a Maribel Y tengo mucha suerte de que me lo haya mandado Y creo que sin duda de la línea de Origins Es uno de mis paquetes favoritos Como toda la línea de Origins la neta es que los empaques son increíbles Podemos ver ahí en la esquina que dice Masters of the Universe Battlefield Warriors Y dice que incluye un stand donde puedes poner tus figuras Al igual que las gárgolas del castillo Grayskull Podemos ver este arte increíble de Battle Cat junto con He-Man En su modo Battle Armor Por atrás podemos ver la escena de una batalla bastante épica Con el castillo Grayskull Allá atrás He-Man obviamente montado en Battle Cat Al igual que Skeletor con Panther Y oh sorpresa En medio de los dos podemos ver a Faker Esta exclusiva de la Power Kong Que tristemente seguimos esperando Algo que todos recordamos de pequeños Es justamente este gimmick que tiene Que al girar el barril podemos ver los diferentes tipos y daños de batalla Que puede tener tanto He-Man o Skeletor En la parte de abajo podemos ver justamente a Battle Cat Ya puesto en ese stand Y junto a él las gárgolas en el castillo Grayskull Ya del lado derecho podemos ver a otras 6 figuras que puedes tener de la colección Igualmente al nuevo Wind Raider Y en la ceja de la caja podemos ver justamente esta gárgola y corriendo en los terrenos del castillo Grayskull Y ahora sí procedamos a abrir nuestra caja de este lado Y así podemos tener acceso a estas cejas Que con cuidado vamos a ir desprendiendo Y ahora sí queda liberado nuestro paquete La neta es que ya verlos fuera lucen increíbles Y es increíble sobre todo ese brillo que tiene la armadura He-Man Para liberarlos hay que cortar unas pequeñas ligas Que vienen tanto en el Battle Cat como en el Blister de He-Man Vamos a hacerlo con cuidado Esta base viene separada en la caja obviamente para ayudar a salvar algo de espacio Pero vemos que ya fuera podemos armarla de esta manera Y así tener ya este tipo de display Creo que Battle Cat looks increíble con estos arañazos y daños de batalla Como pueden ver la armadura se le puede quitar Y justamente tiene articulación aquí en la boca Al igual que en el cuello y en cada una de las patas ¿Cuál es su favorito? ¿El Vintage? ¿El Origins? ¿O el Revelation? Para mí creo que el Vintage siempre será el favorito Pero díganme si no el Revelation con daños de batalla luciría increíble Y la neta teniendo tanto la armadura Vintage como la de Origins Creo que hicieron un muy buen trabajo Se parece bastante a la Vintage y eso se agradece muchísimo Y nuestro He-Man al igual que Battle Cat trae daño de batalla Tanto en su mejilla como en su brazo izquierdo y su pierna derecha Creo que los dos rostros de He-Man lucen increíbles Es muy bueno tener este nuevo rostro de lado izquierdo Con este efecto como de viento Aunque si me preguntan Creo que le faltó también este daño de batalla en una mejilla Hubiera lucido increíble ¡Suscríbete al canal! Y como les decía Igual que el Vintage trae este efecto En el pecho que al darle un toque Cambia a este daño Y le das otro toque y cambia a este daño doble Yo no tengo la primera versión de Origins de este Barrel Armor Pero había visto fotos y creo que sí Al final este pequeño barril les quedó realmente chico En comparación a la imagen que viene en la caja Yo sigo enamorado con este cromado en la armadura La neta es que luce bastante, bastante bien Podemos ver que dice el año 2020 Mattel Igualmente abajo viene hecho en China Y algo muy chido es que justamente podemos ver Que aquí se puede montar la espada Y lucir bastante bien No sé qué piensen ustedes Pero a mí ya neta me hubiera gustado Que hubieran hecho un repaint de las armas Y que le hubieran puesto algún color cromado Igual que la armadura Y sin duda la cereza y el pastel Son estas gárgolas Creo que lucen increíble Y también montando el castillo Grayskull Créanme que le va a dar mucha, mucha vida Si coleccionas Origins la neta Es que no puedo más que recomendarte Este paquete doble Siento que Mattel nos pudo dar Únicamente las dos figuras Tanto Battle Cat como He-Man Y aún así hubiéramos estado muy contentos Pero se pasó al poner la base El stand junto con las dos gárgolas Y el cambio de cabeza de He-Man Sin duda el cromado es lo que más me gusta De esta figura de He-Man Platíquenme en los comentarios Si ustedes tienen este set Si lo están buscando En este momento en la página de Target Este set tiene un precio de 50 dolarucos Nuevamente muchísimas gracias a Maribel Por este gran, gran regalo Al igual que gracias a todos los miembros del canal Por apoyar con todo Al final del video estarán apareciendo Acuérdense de suscribirse al canal Y de recomendarlo Dejar su like, un comentario Y nos vemos muy pronto en un video más Hasta luego Toys Maníacos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!